¿Le suena a usted el nombre de James Wally Buster? Sí, de seguro que tiene que sonarle porque él fue embajador norteamericano en nuestro país. Es una persona que se puede creer que él ama a República Dominicana porque está yendo y viniendo constantemente. Es una persona de trato cálido y afable. Recuerdo que en una ocasión coincidí con él en una barbería o algo así. Es un hombre de, digamos, de trato muy cordial. Señores, Julio Martínez Pozo da la primicia y le damos el crédito. Cuando la escuchamos, nos quedamos de una sola pieza y a simple vista se constituye en un gran error, una gran pifia para República Dominicana. Pero justo antes de, quiero recordarte que la farmacia medical GBC tiene los medicamentos de hipertensión y diabetes a un 30% de descuento. Farmacia medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, James Wally Booster será el lobista oficial de Haití ante Estados Unidos. Para quienes no estén familiarizados con el término lobista, lobista es un profesional de las relaciones de negocios y de poder que se encarga por hacer conexiones y defender los intereses, por ejemplo, de una empresa en el Congreso norteamericano o, en este caso, de un gobierno ante, por ejemplo, el Senado de los Estados Unidos de Norteamérica. A simple vista, es un fallo del gobierno de Luis Abinader que a nadie en el Palacio se le ocurriese la idea pertinente de contratar a James Wally Booster como, oigan, ¿cómo qué? Bueno, como lobista de República Dominicana. Porque eso es precisamente lo que necesitamos. Lo mismo en el Congreso. Ya lo dijo incluso José Luis Malcún en una entrevista que le concedió al doctor Julio Jacín en donde incluso reveló que si a última hora la República Dominicana fue introducida al acuerdo de libre comercio donde estaba también México, ahora que estaba ahí, entre otros países, se debió a un trabajo de lobismo. Porque en Estados Unidos eso no está penalizado. En Estados Unidos eso no es mal visto. Incluso hay una expresión que se llama la política de puertas giratorias. ¿Sabe usted lo que es la política de puertas giratorias? Bueno, eso es cuando una persona que ocupa una posición importantísima en una empresa tipo Apple, Microsoft o demás, va a trabajar al gobierno. En la práctica lo que termina ocurriendo es que esa persona que va de esa empresa al gobierno termina propiciando algún tipo de acercamiento favorable del gobierno de cara a esa empresa. Pero también la política de puertas giratorias hace que sea un funcionario del gobierno el que vaya a trabajar en una importantísima empresa. Para empresas como Amazon, como Apple, como Google y otras, tener como empleado a una persona que ya trabajó en el gobierno norteamericano es de mucha valía. Por eso es que usted ve que, a contrario de como se da en República Dominicana, en donde es el gobierno que paga los grandes salarios, en Estados Unidos son las empresas privadas que pagan los grandes salarios, sobre todo cuando se trata de una persona que ya ha trabajado en el gobierno. Bueno, porque esa persona que viene de la Casa Blanca a esa empresa viene con el conocimiento de cómo opera, cómo maneja o se maneja la burocracia del gobierno y eso para esas grandes empresas vale oro. Entonces, el lobista es una persona que tiene excelentes relaciones humanas. Cuando digo excelentes relaciones humanas me refiero al tipo de persona con el cual está relacionado. Es el individuo que los gobiernos utilizan para llegar a elementos de poder más arriba, en el Fondo Monetario, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Banco Mundial, etcétera, etcétera. Eso es un lobista. Y es hasta paradójico que ahora tengamos a un James Wally Brewster que supuestamente, y se lo vamos a creer, ama a República Dominicana defendiendo los intereses de Haití. Porque si algo tiene claro un lobista, digamos a fe ciega, es que él tiene que despachar, tiene que hacer todo lo posible para defender los intereses de quien le contrata. Y James Wally Brewster es un contratado peligroso. ¿Y por qué? Bueno, porque él vivió mucho tiempo aquí. Y como embajador dominicano, corrijo, como embajador norteamericano, me traicionó su consiguiente ahí, como embajador norteamericano, tiene o tuvo acceso a información privilegiada de nosotros. información que ahora él va a utilizar, oigan bien, va a utilizar en nuestra contra para favorecer los intereses de esa nación, de la vecina nación, señores. Es lamentable que el gobierno dominicano no haya, digamos, pensado eso antes. Es más, yo recuerdo que acá el equipo de producción me dijo a mí en una ocasión, oigan esto, República Dominicana debería contratar a James Wally Brewster como asesor y lobista, porque él es un doliente del país. Pero ahora Haití se nos fue adelante y ya él va a despachar los intereses de Haití. Ahora bien, yo pudiera usar esa misma lógica a la inversa y decir, no, pero ya que él va a ser lobista de Haití, que se muda a Haití. Pero en la práctica, eso no tiene que ser necesario, porque a James Wally Brewster, como todo buen norteamericano, lo único que le interesa es que le paguen sus dólares. Ahora bien, ojo con algo, ojo con algo, porque así como digo lo que pudiera ser negativo para nosotros, también digo lo que se desprende en el aspecto positivo. Si Haití siente la necesidad ahora mismo de contratar a James Wally Brewster como su lobista, si se ve urgido a dar ese movimiento, se nos hace evidente que Haití siente que en las últimas semanas las cosas no le han estado saliendo como ellos quieren y se ven obligados a contratar una persona que tenga acceso al Senado norteamericano. ¿Y saben por qué yo puedo inferir eso? Bueno, por ese comunicado bicameral, o bipartidista más bien, bipartidista, de senadores demócratas y senadores republicanos que están tan divididos, pero al menos en este tema coincidieron todos, de que República Dominicana era parte de la solución al problema de los vecinos, de que República Dominicana era un aliado en el centro, en Centroamérica, ¿no? Y que República Dominicana era el principal socio comercial de Estados Unidos en esa región. Si bien es cierto que lamento que Haití se nos haya ido delante con la contratación de un individuo que conoce cómo funciona República Dominicana, porque fue embajador aquí, pero también es un individuo conectado en el Congreso norteamericano. James Wally Brewster, eso es lo negativo, pero lo positivo es que esta acción, esta ejecución, esta maniobra, obedece a que evidentemente Haití no se siente, o digamos, el gobierno, los políticos, no están a gusto con lo que ha estado haciendo Estados Unidos, que se ha visto afectado el Partido Demócrata por los cientos, miles de dominicanos que se han ido al Partido Republicano, que no están a gusto, digamos, con cómo ese artículo del New York Times hizo que la política de Biden hacia República Dominicana cambiara. Oigan bien, esas cosas, así como el giro hacia China, que ese es otro punto, oigan esto, Haití, paradójicamente, también le gustaría tener ese acercamiento con China que hemos tenido nosotros. Ojo con eso. Ojo con eso. Todo lo ya antecitado obligó a Haití a ejecutar esa maniobra. Puede ser desesperada, pero debo reconocer que fue una jugada efectiva. Debo reconocer que fue algo más que prudente y atinado por parte de los vecinos. Si nos equivocamos, tenemos que reconocerlo. Porque después del error, nada más fatídico que querer, digamos, pretender obrar como que si nunca cometimos dicho error. No. James Wally Brewster venía cada rato a República Dominicana y con toda seguridad seguirá viniendo porque a él le gusta ese país. Pero ahora, sus dólares de los verdes se los va a pagar el gobierno del vecino país. Esa contratación teníamos que hacerla nosotros primero. Pero nada, ya el palo está dado. Vamos a ver en lo adelante qué se le ocurre a los cerebros dominicanos porque esta cadena de acusaciones contra República Dominicana no va a parar. No va a cesar. Continuará. A toda la gente que está, todos los dominicanos más bien, que están llegando desde Estados Unidos a pasar las navidades en su país, les tengo una exhortación para que les saquen el máximo de placer a esa visita. Llama o escribe ahora mismo a Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti porque tienen unos paquetes, unos combos para hacer posible que tu estadía en tu querida República Dominicana sea de lo mejor. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medical GBC tiene ahora los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento a vez de su habitual 20 en los demás y está abierta de lunes a domingo. Farmacia Medical GBC, la de nosotros, la de los dominicanos. En este mes de diciembre, Lote Don tiene un millón adicional que se va a rifar todos los domingos. Un código generado en tu boleto del Agarra 4 te sirve para participar para que ganes adicionalmente ese millón de pesos aparte de los 25 millones que te puedes ganar si pegas los cuatro números del Agarra 4 de Lote Don. Ninguna lotería hace más fácil para ti tener la posibilidad, la probabilidad de llegar a ser millonario. Es el Agarra 4 de Lote Don. El Agarra 4 de Lote Don, señores, trae en esta Navidad un millón adicional amén de los 25 millones que te da este Agarra 4 porque ahora en el ticket de ese Agarra 4 tienes un código que te permite participar para ganar un millón de pesos. Es el Agarra 4 de Lote Don que también te trae el sueño de hoy. Soñé con unas declaraciones que ustedes vieron pero en mi sueño me fui a la reacción interna a nivel político en el partido revolucionario moderno. Señores, Neney Cabrera nunca debió decir me voy puse mi renuncia pero me quedo en el gobierno porque esa frase señores es el tipo de expresiones que causan malestar en un presidente. No importa que tú y el mandatario tengan la más estupenda de las relaciones porque en ese sueño yo vi como gente que pretendía hacerle daño a Neney Cabrera en función de la relación que éste tiene con el presidente que es una relación muy buena fue con el chisme y en el sueño yo vi como iban a abordar al presidente presidente mire lo que dijo Neney Cabrera me voy pero me quedo en el gobierno y donde está la tela a cortar para darle tijera a Neney presidente y esto le viene el sueño presidente mire pero él está tratando de sugestionarlo a usted ya ustedes todos sabemos o se sabe que él puso la renuncia pero eso de él decir me voy pero me quedo en el gobierno es sugestionando al mandatario para que le busque nombramiento ipso facto presidente él está diciendo tú me vas quitó tú me vas quitá pero usted tiene que dejarme en el gobierno usted tiene que buscarme cargo de inmediato por eso Neney Cabrera nunca debió decir esa frase fue una frase imprudente me parece una ejecutoria propia de una persona que momentáneamente está desesperada y quiere enviar un mensaje sí o sí y que llega como de lugar por eso se enfoca más en el mensaje en sí me refiero se enfoca más en la acción de hacer llegar el mensaje que en el contenido y si dicho contenido por tanto es pertinente en función a la lógica del juego de poder eso fue lo que pasó con Neney Cabrera a un presidente usted no le habla en esos términos y en el sueño yo vi como eso armó un corre-corre y con toda seguridad habría que ver o ya queda más bien una de dos a que el presidente lo chancee y en efecto lo mande para otro lugar o a que el presidente lo deje en el aire para hacerle saber quien manda en República Dominicana algo que es totalmente innecesario por parte de Neney Cabrera porque también hay otro problema señores en el sueño yo vi como Neney Cabrera hablaba de su estatus político de su imagen y eso ha de generar un problema porque entonces tú no solo estás pidiendo que te dejen en el gobierno que te busquen cargo tú estás también pidiendo que te coloquen en un cargo importante de cara a tu perfil y en mi sueño yo vi como de hecho eso último también está ocasionando problemas porque ahora la gente dice bueno si finalmente el presidente lo nombra tiene que ser un cargo de mediano hacia arriba por el perfil que proyecta Neney Cabrera y eso trae incertidumbre y esa incertidumbre es la que hace precisamente que unos cuantos armen el chisme para calentar a Neney Cabrera tal cual lo vi en mi sueño cuando entré en un estado de digamos vigilia profunda producción ¿no? cuando entré en un estado como de del sueño R.E.M. exacto sueño R.E.M. como la banda aquella entonces corrió los vigiles sueño R.E.M. entonces en ese sueño vi precisamente eso que ese grupito que ahora mismo tiene la incertidumbre de que no sabe si lo van a si lo van a quitar y van a colocar a Neney todos han unido porque lo que quieren entonces es calentar a la figura de Neney Cabrera ante el presidente para que lo deje totalmente fuera del gobierno y así de esa manera Neney no represente peligro para la estabilidad de ellos en cargos que van desde dirección general hasta ministerios escuchen y reflexionen porque así es el juego de la política en República Dominicana les recuerdo que Tuve un Sueño es un segmento que llega a ustedes gracias a Lote Don y su Agarra 4 nadie te hace millonario más fácil y más rápido que Lote Don pegando solo cuatro números ¡Gracias! 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 ¡Gracias!